Seguimos con la información en a las tres y vamos en vivo con nuestro compañero Ramcar Cruz a las calles de Catepec en el Estado de México. Vemos una zona acordonada. ¿Qué está pasando Ramcar? Buenas tardes. ¿Qué tal Alejandra? Muy buenas tardes. Como lo comentan nos encontramos aquí sobre la avenida central donde se registra la movilización de cuerpos de emergencia. Y es que como muestran las imágenes de mi compañero Adrián Ortega colapsó parte de una estructura metálica que pertenecía a una bodega que vende artículos para baños. Esto pues muy cerca del metro Musquis exactamente al cruce con la avenida Valle del Jucar donde lamentablemente hay un trabajador que fallece al quedar aplastado entre los fierros viejos, fierros retorcidos. Y asimismo pues parte de la estructura metálica que cayó aquí sobre la avenida central. Por eso la presencia de elementos de protección civil y asimismo de bomberos, rescate urbano del municipio de Catepec. Cuando esta estructura pues comenzó a colapsar el dueño de este automóvil que muestra mi compañero Adrián Ortega Ale pues llegó a ese comercio precisamente. Estacionó su unidad e ingresó para ver los artículos que se venden para baño cuando de repente pues comenzó a caer la estructura metálica. Se levantó el polvo y bueno cayó parte sobre esta unidad. Los trabajadores que se encontraban sacaron un montacargas pues para tratar de salvar a esta persona, un hombre de aproximadamente 45 años de edad. Sin embargo debido al peso de esta estructura metálica que contiene también concreto vale pues no pudieron hacer nada, no pudieron levantarlo. Desafortunadamente falleció casi de forma instantánea. A pesar de que llegaron a unidades médicas pues no pudieron salvar la vida a esta persona. Es por eso que se presenta pues la presencia de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Quienes están realizando las primeras investigaciones para determinar y asimismo en lo que ocasionó este derrumbe. Alejandra, por lo pronto manejar con cuidado. Esto ocurre con dirección hacia la Ciudad de México. Ah, pues qué lamentable información. Descanse en paz este trabajador. Continúan ahí los servicios de emergencia de Catepec, los peritos, el cuerpo de bomberos también. Tome sus precauciones y seguimos pendientes de la información que arrojen las autoridades. Lamentable, lamentable este reporte. Gracias Ramkar. Señor presidente, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.